Las tres personas que resultaron heridas en una balacera ocurrida en la noche del sábado en el corregimiento del centro fueron ingresadas al Hospital Regional del Magdalena Medio por el área de urgencias. Según un primer parte médico conocido por Enlace Noticias, un joven de 22 años de edad fue herido en el pene y en el muslo, con arma de fuego siendo remitido a la ciudad de Bucaramanga por la gravedad de las lesiones, pero su estado desestable se supo. El herido recibe atención especializada en urología en la capital del departamento. Además, el reporte médico da cuenta de otro herido, un hombre de 54 años de edad con un impacto de arma de fuego en el abdomen, quien se encuentra estable y a la espera de un examen específico para determinar si el proyectil aún está dentro. Un tercer hombre también ingresó con herida en la cabeza, pero fue dado de alta luego de atender sus heridas leves porque solo comprometió piel y tejidos blandos. Este hecho por el momento es materia de investigación y de judicialización por parte de las autoridades competentes.